Unas galletas que enamoran, una receta fácil y práctica para este día del amor y la amistad. Por aquí vamos a colocar la mantequilla, ojalá que esté a temperatura ambiente. Vamos a colocar la vainilla y esto lo vamos a cremar con la paleta. Aquí vamos a batir durante unos 3 o 4 minutos, hasta que la mantequilla haya cremado. Aquí ya ha cambiado de color, el batido son aproximadamente unos 2 o 3 minutos. Y vamos a bajar la velocidad y vamos a incorporar la leche condensada poco a poco. Muy bien, pasado el tiempo de batido, vamos a incorporar ahora la harina a velocidad mínima. Esta harina o estas galletas no llevan ningún tipo de leudante, polvo de hornear, bicarbonato, no lleva nada de eso porque necesitamos que sean unas galletas planitas. Una vez lista la masa, lo que vamos a hacer es colocarla entre dos papeles, parchment o papel de horneo. Entonces voy a colocar una parte, por acá. Es con la otra partecita del papel y con un rodillo vamos a bajar acá, vamos a darle vuelta del centro a los lados. Y una vez que está así la vamos a colocar en una bandeja y la vamos a llevar a refrigeración durante aproximadamente unos 20 minutos, 30 minutos. Con la otra parte de la masa lo que vamos a hacer es darle color. Como estas galletitas las vamos a hacer para día de la San Valentín, yo les voy a poner un colorcito, les voy a colocar un colorcito rojo. Y lo vamos a llevar a refrigeración ya estirado para poder hacer nuestras galletas bicolor. Lo estiramos un poquito y lo estiramos con el rodillo. El grosor de la galleta tiene que ser aproximadamente 6 milímetros. Ya la masa salió de la refrigeradora, la tuvimos por aproximadamente media hora. Entonces la idea de hacer estas galletas tan especiales es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es recortar unos corazoncitos. Ustedes pueden escoger entre un montón de cortadores que tenemos acá en tips para este día de San Valentín y para cualquier, cualquier actividad o evento que tengan para hacer sus galletas personalizadas. Vamos a sacar también este mismo tamaño de corazoncito. Lo vamos a sacar por acá. Una vez que hemos cortado las galletitas, vamos a colocar el corazoncito de color. Lo vamos a colocar por acá. Lo vamos a presionar un poquito para que él se una con la otra parte de galleta. Voy a hacer solamente un borde. Ya la galleta como tal viene. Y así quedaría. Vamos a hacer lo mismo con esta otra. ¿No? ¡Vamos a hacer lo mismo con esta otra. No, no. ¡Gracias!